¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy traigo el mazo más jugado de Magic Arena en estándar Es decir, bueno, Red Agro lo juega prácticamente todo el mundo Cuando te pones a jugar al mejor de una partida Pero combinado con otras dos cosas que sé que os van a encantar Primera cosa con la que vamos a combinar con la temática de Tramar Tramar es una nueva habilidad que ha salido con la nueva colección Con forajidos de cruce de truenos que te permite pagar un coste a velocidad de conjuro Y exiliar esa carta De modo que en otro turno posterior a velocidad de conjuro podrás jugarla gratuitamente La idea es, pues bueno, acumular varios hechizos para meterlos todos de golpe en un mismo turno Más uno, más uno y arrollar por uno de mana parece bastante razonable tramarlo Y luego más adelante además si la criatura muere robas carta Bueno, si la criatura muere no, si el alboroto demoníaco va del juego al cementerio Normalmente porque la criatura muere, es exiliada, es subida a la mano, etcétera, etcétera Tenemos otra carta muy buena con Tramar Se trama por dos, luego se juega gratis De descarta una carta o sacrifica una tierra para robar dos cartas En este mazo, como es una monored agro Si te vas a cuatro tierras Ya a partir de tercera tierra, cuatro o cinco tierras No te importa sacrificar tierra Así que no descartéis carta con asalto en la carretera Sacrificad tierra y vais a sacar mucha más ventaja de esta carta Entonces la idea es en determinados turnos Tramar para luego jugar todo de golpe en un mismo turno Y ganar la partida gracias al bestial ataque que puede propiciar Creído de los Cirogracil Seguramente una de las mejores cartas de esta colección Y de las que más está dando que hablar Sobre todo eso porque está empezando a aparecer En todo tipo de mazos y sobre todo además en todos los formatos De hecho en Pioneer, en Modern, en formatos así Está jugándose mucho Así que en breve la traeré también aquí al canal En Modern para que la veamos Y creo que va a dar muchísimo juego La hemos traído ya varios días previos Pero es que es una carta que da tanto juego Y como os digo entra en tantos mazos Que desde luego que la vamos a probar Por cierto ya lo comentamos El tema de los precios Si miramos Card Market Que es el patrocinador del canal La mejor página para comprar y vender cartas entre particulares Vemos que la tendencia del precio es totalmente al alza Este es el precio medio de venta Que está ya en 16,56 Creo que ayer cuando mostré esta misma página Había unas cuantas a 15 euros Ya no queda más que una carta a 15 euros Así que parece que la tendencia va a seguir siendo alcista Y bueno que el precio va a ir subiendo Porque es una carta súper demandada Yo solamente advertiría un pequeño detalle Que la carta es rara Por tanto parece que está como alcanzando un precio Que difícilmente va a poder superar Y que a partir de aquí probablemente se estabilice ¿De acuerdo? O incluso baje el precio Es un poquito alto Quizás el boom inicial hace subir el precio Pero a medida que las próximas semanas Se vayan abriendo sobres y sobres de la nueva colección Pensad que la colección ha salido este mismo fin de semana Oficialmente Entonces claro Según vayan abriéndose sobres Habrá más oferta de Slickshot Bueno, del creído de los Tirogracil Y el precio tendrá a bajar Pura ley de oferta y demanda Lo digo porque generalmente Si miréis las últimas 10 colecciones de estándar Raras que hayan alcanzado precios de este valor 16, 17, 18 euros Prácticamente no hay ninguna Y si lo han alcanzado luego han bajado Así que tened cuidado con eso No os volváis locos No penséis de modo especulativo Bueno, el resto del mazo Totalmente monorred agro que ya conocemos Las típicas lanzablor del monasterio Que en este mazo cobran un sentido adicional Porque aunque el creído de los Tirogracil No tiene destreza La lanzablor tiene un tipo de destreza Que se podría equiparar al de creído Solo que el creído da más 2 de ataque Y este da solamente más 1 de ataque Algo parecido pasa con el quebrantacódigos fugitivo Como os comentaba en otro vídeo reciente Nunca he conseguido dar la vuelta Y robar las 3 cartas con el quebrantacódigos fugitivo ¿Por qué? Porque normalmente las partidas no duran tanto No sé si a vosotros os habrá pasado A mí ni me lo han hecho nunca Ni yo lo he hecho nunca Porque tiene un coste muy alto de disfrazarse esta carta Es un coste 6 que sí Que se traduce con instantáneos o conjuros Pero es que el mazo No lleva tantos instantáneos o conjuros Como uno pueda pensar Y de hecho los cambios que hemos hecho Esto de aquí es un encantamiento Y luego otra de las cartas clásicas del mazo Que se juega siempre Kumano contra Kakazan También es encantamiento Por eso al final Es difícil juntar suficientes instantáneos o conjuros Como para llegar a hacer esta habilidad Ya digo que yo no lo consigo nunca Esta versión es un pelín distinta A las monored más típicas Y jugamos más hechizos en general Que no son criatura Por eso 4 de Terminación de Rubén Para llenarnos Bueno para llenarnos la mano no Pero para poder hacer un turno De esos muy fuertes Como os comentaba antes Y luego las chispas clásicas Jugar con fuego por un maná rojo Dos puntos de daño a cualquier objetivo Está genial Si es al rival Adivinas uno Descarga de rayos Es el incinerar Barrar al ámpago Que tenemos actualmente en estándar Cubre el expediente Es suficientemente bueno Y la foria monstruosa Que da ese arrollar Que puede ser necesario Bastante útil Ya no solamente para las criaturas Pequeñas que llevamos Que no vuelan Como incluso para el creador de los Tirogracil Porque también hay criaturas voladoras Que podrían bloquearlo Y este más 3 Más 1 Y a rayar Pueden ser claves Para pasar por encima De algún posible bloqueador Y ganar la partida de esa manera He visto pegar de muchísimo Con este creador de los Tirogracil De 10 De 12 De 15 Auténticas locuras Este mazo va muy a pero Como podéis ver Llevamos 12 criaturas Nada más Bueno si sumar Los Kumano contra Kakazan 16 criaturas Si sumar las dos funciones de Mirra 18 criaturas Y bueno como siempre Debajo del vídeo en la descripción Les voy a dejar el listado completo De este mazo Para que lo podáis exportar A Magic Arena Probarlo y jugarlo Es un mazo que seguramente Todos ya tengáis Así que lo único que os va a pedir Es 4 comodines raros Para los creídos de los Tirogracil Si es que no tenéis ya alguno Y si Y como digo Si ya era un mazo Prácticamente Free to play antes Ahora no No podemos seguir diciendo Que sea free to play Porque estamos incorporando 4 raras nuevas al mazo Pero es cierto Que como digo La mayoría de la gente Pues ya tiene todas las cartas De este mazo Por cierto Sábado 27 de julio Voy a organizar una presentación De la próxima colección de Magic Aquí en Madrid Así que bueno Si estáis por aquí O pensáis que vais a estar Os dejo la información Debajo del vídeo En la descripción Para que podáis Preinscribiros A esa presentación Y no os quedéis sin plaza Porque las plazas serán limitadas Ya anunciaré exactamente Dónde y cuántas plazas va a haber Pero así os garanticéis La plaza que se va a otorgar En orden de inscripción Así que bueno Vamos a por esas partidas A ver que tal se nos dan Vale pues salimos nosotros Y la mano Bueno Es una de las cosas Que yo me temía Del mazo Que se me solapasen Muchos costes 2 Y es el caso Se me solapasen Muchos costes 2 Es muy probable Que el rival juegue El mismo mazo Porque O al menos El querido del esterografil Porque es una de las cartas Más jugadas Lo que voy a hacer Es tramarlo De segundo turno Raro es que no hayamos tenido Jugada de primer turno ¿Verdad? El mazo lleva Que quieras jugar De primer turno Bueno claro Esta versión Lleva 8 12 12 cartas De que querrías Usar De primer turno Vale yo lo que voy a hacer Es ya Plotear Tramar El querido del esterografil Para más adelante Dejarlo ahí Y tenerlo disponible Para cuando yo quiera Más adelante Jugarlo todo E ir a por Las vidas de nuestro rival Como digo Vamos a intentar Meterlo todo de golpe Por cierto No tenemos tercera tierra Así que quizás La determinación de rey No sea ninguna locura Para este turno Sobre todo si el rival Se gira Como acaba de hacer El problema es que Si juego el querido del esterografil Seguramente Nos lo vaya a matar Entonces También podemos Plotear Asalto en la carretera Y jugarlo Gratis Más adelante Para ver si conseguimos Encontrar La tierra que nos falta Y no jugar el querido del esterografil Porque para pegar de uno Es tontería Y Seguramente el rival Nos lo matase luego a la vuelta Vamos a ver que no nos mate Él a nosotros Vale Empieza con lanza veloz Kumano contra Kakazan Y no mete el pollito todavía El querido del esterografil Y yo creo que nosotros Podríamos empezar A lanzarnos Hacia adelante Sobre todo Me habría lanzado Hacia adelante Si hubiésemos robado Tierra Una tierra Me habría ayudado muchísimo Pero como os digo Voy a lanzarme hacia adelante Vamos con esto Como todo es gratis Pues bueno Vamos para adelante Todo va a ganar mucho ataque Vamos a pegar un piñazo Muy gordo Vamos a Descartar una carta Por cierto Puedes jugar este hechizo Sin descartar Y sin robar Por cierto Por eso sale la opción De rechazar Vamos a descartar carta Que tenemos muchas cartas repetidas Por ejemplo esta Ya no me gusta tanto Ahora mismo Así que la voy a descartar Y genial Seguimos sin robar tierra O sea Parecía imposible Pero así ha sido Bueno Hacemos un ataque bastante fuerte Y el siguiente turno Podemos volver a meter El querido del esterografil En mesa directamente Me dejamos al rival A 11 de vida Si no nos mata el pollito El siguiente turno Podríamos ser letales Si robamos tierra Con el segundo querido del esterografil Más descarga de rayos Así de sencillo Vamos a ver El suyo entra aguantando 3 Si pegando 2 Vale El lleva cólera ancestral Nuestra versión no la lleva Pero bueno Es un poco a gusto de cada uno El cómo queréis montar el mazo Diferentes opciones Vale Si ataca nos pega mucho Pero no nos mata Y nosotros a ver si lo matamos Si ataca con las dos criaturas Es un suicidio Vale Pues el rival ha decidido suicidarse Esperate ¿Tenemos que robar tierra? No hemos robado tierra Pero nos vale ese robo De hecho Espérate Claro Bueno El rival se ha rendido Pero no lo matábamos ¿No? Porque No lo matábamos No teníamos O sea Nos hemos robado todas las cartas De costeos del mazo Bueno Pues volvemos a salir Y con una mano Muy curiosona Supongo que tenemos que ir Por el camino agresivo De Kumano contra Kakazan Más criatura de segundo turno Y ver si no nos mata el creído Yo creo que lo vamos a meter De segundo turno Porque si no nos lo mata De segundo turno Él Ya le va a hacer una cantidad De daño casi insalvable ¿No? Seguramente Así que vamos a probar suerte Con Con esta jugada de segundo turno Otra opción sería Hacer el quebranta Códigos fugitivo De segundo turno Y tirar para adelante Pero yo creo que vamos a Vamos a meter el pollito ¿Con qué sale? El rojo blanco Posiblemente Boros con Vogue ¿Verdad? Es lo más probable Bueno Jugamos tierra Vamos con el pollito Sí En este caso lo vamos a Meter en mesa Porque así es como Más agresividad Vamos a conseguir Y Como entra aguantando tres Si hubiese tenido Jugar con fuego No habría podido matarlo ¿Vale? Pero yo me imagino Que es una Boros con Vogue Rojo blanco Raro será que sea Que haga un helice de ram Para usarla sobre esto No es imposible También Sí tenía el jugar con fuego Vale, vale Nos enfrentamos a un mirror Posiblemente Bueno Pero el con blanco Es el mazo que os traje El otro día La Boros De destreza O Boros Spells O como la queráis llamar ¿No? Él sí tiene el quebalante a código Si lo juega de segundo turno O sea Él sí decide jugarlo de segundo turno Porque no tendría otra opción mejor Y aquí ya no tendría otra opción Y aquí ya vamos a pasar bastante por encima Yo creo que vamos a meter toda la presión posible ¿Creéis que puede tener nuestro oponente Helice de arámpagos? Espero que lo que no lleve sea Algún removal de coste 2 blanco Vale, aquí pegamos de 11 Lo dejamos a 5 de vida Sí que pega un poquito el pollito ¿Verdad? No está mal Y vamos a ver si no nos mata el pollito Si no nos mata el pollito Pues tenemos la victoria en el bolsillo prácticamente Ahí está Vamos a por la siguiente partida Otra más Bueno, en esta partida sale el oponente Pero tenemos otra vez una mano bastante buena Vamos a ver si robamos El pollito Y otra tierra roja blanca Por parte del oponente Pero es un b-back sin sosiego Lo cual me deja un poquito extrañado Ya veremos a qué nos enfrentamos Porque en Romenadear Esta tierra girada Se juegan mazos más de control Y podría ser algún tipo de mazo de control Con blanco De hecho yo estoy pensando Que posiblemente los mazos Blancos Blancos rojos de control Van a ser muy duros En el actual estándar Ya veréis Ya veréis Y es porque hacen mucho counter A este tipo de mazos De creído de los Tirogracil Y creo que pueden empezar a dominar Y puede que nos estemos enfrentando A ver si no tiene hélice de relámpagos Si tiene hélice de relámpagos Estamos fuerísima Vale, este mazo de control Es un mazo de control rojo blanco Es que nos masacra Sí, el pollo El creído de los Tirogracil Es muy bueno Lógicamente Pero igual que de bueno que es Van a salir mazos Que le hagan counter Y que no le van a dejar De hacer prácticamente nada Como vais a ver En muchas ocasiones En muchas partidas Lo vamos a ver En repetidas ocasiones Básicamente Vale, voy a hacer esto Ahora Porque pienso hacer La furia monstruosa Seguro Salió mana rojo El Kumano Contra Kakazan Podríamos hacerlo Pero en este turno No me interesa demasiado Vamos a atacar primero A ver qué es lo que hace Porque si bloquea Le meto la furia monstruosa Voy a guardar el Kumano Contra Kakazan Para el siguiente turno Porque como tenemos Tantas criaturas Que se aprovechan de él Vamos a ver si las robamos Más adelante Y se aprovechan de lanzar El hechizo Que no sea criatura Quiero decir El propio traído O cualquiera de las que tienen Destreza Vale, hemos conseguido Pegar de 3 una vez El rival no Ha transformado esto Y es el ángel 4-2 Vuela Vínculo vital Rebatir 2 Madre mía Ha sido duro Y más duro Es que tenemos que matarlo Obligatoriamente Y por tanto Tenemos que Perder El Kumano Contra Kakazan Que tenemos por ahí Hay que matarlo Sí o sí La verdad es que Me acaba de volar la cabeza Pero ya os digo Rojos blancos Así de control Y todo eso Con posibilidades De ganar vidas Con muchos removals Etcétera Etcétera El hice de relámpagos Y sobre todo A lo mejor Quizás incluso llevan El hechizo este blanco El encantamiento Que impide La nueva Rule of Law El Vale Confinamiento temporal No tenemos nada contra ello Pero bueno Tenemos dos fundiciones Para empezar a atacar Vale Obviamente aquí La jugada Es Determinación de Ren A ver que nos trae Vale Nos trae Tierra Más Lanzabelo del monasterio Más Voy a intentar Meter un poquito De presión jugando esto Ya directamente Sin tramarlo Ni nada Porque nos estamos Quedando un poquito Sin mano Y por cierto Que es Mardu Que lleva negro Que me acabo de dar cuenta Que lleva negro Y es un mazo de ángeles Es una Mardu de ángeles No había fijado En que había nombrado Ángel ya un par de veces Lo juega esto Pagando 6 Por tanto nos va a destrozar Bueno Es que un mazo Mardu De control De este estilo Es que no lo puedes ganar Con este mazo Imposible O sea es imposible Que le ganes Prácticamente imposible Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos 1, 2, 3, 4 Conjuros 3, 4 Vuela Vínculo vital Vale Vamos a Jugar esto boca abajo Pero girando el maná En coloro Por favor Me estaba girando Todo el maná color El juego Vale Vamos a tramar El creído De los tiro gráfil Y el siguiente turno Vamos a ver Si podemos dar la vuelta El quebrantacódigo Es fugitivo Y sacar mucha ventaja Él tiene que atacar Para ganar vidas Sube a 21 Pero es factible Que esto pegue 20 En un turno Si robamos 3 cartas Muy buenas Con esa carta Boca abajo Que tenemos Si no nos la mata Ángel resplandeciente Wow Nos va a ganar Un mazo de ángeles Me encanta Que nos gane Un mazo de ángeles En el fondo ¿Verdad? ¿Y va a atacar Con el vivac? No Élice de relámpagos Ahí le llega Para pagar No le podemos dar la vuelta Pues era casi Nuestra última baza Encima gana Más de 5 vidas Ahora ya sí que Se acabó la partida Tú ganas amigo Nos has pegado Un palizón Con tu mazo De control de ángeles Vamos a por la siguiente Bueno venga Vamos a por una última partida En esta sale el oponente La mano es horrible Y vamos a hacer un murigan Claramente A ver si nos dan Algo un poquito mejor Y podemos andar atracando Con el creído De los tirocracil Que al final Es el objetivo De este vídeo ¿Vale? Segunda mano Jugable Porque al menos Tenemos una criatura Pero la mano Es igual de nefasta Que la anterior Nos la quedamos Y como posiblemente Necesitamos el doble mana rojo Voy a quitarme la tierra Incolora Por ese motivo Vamos a comenzar Con montaña Y nada El rival Juega rojo-verde Posiblemente sea otro mazo De pollito Pero con verde Como os traje También hace unos días Al canal Ah pues no También con blanco Rojo-verde-blanco Ya es más extraño La verdad es que choca Un poquito Encontrarnos con ello Y podemos No Debemos Jugar el quebranta Códigos fugitivos A ver si no se come Una hélice de relámpagos O algo por el estilo Y podemos tirar hacia adelante Vamos a ver No pues algo se va a comer Parece Y sí efectivamente Una hélice de relámpagos Me he puesto en la peor De las posibilidades Y así ha sido Tiene una pain land Esperemos que le haga mucho daño Y amañar el Hélice de relámpagos Amañar el combate No parecen cartas Que tengan mucha sinergia Pero obviamente Las juegas sencillamente Porque en ese mazo Tienen sentido Voy a hacer la determinación Enderren En este caso A ver si sale una tierra Salió una tierra Perfecto Tierra más Kumano contra Kakazan Está bien Tenemos hasta el siguiente turno Para jugar este Jugar con fuego Y no ha estado mal Hemos tenido suerte Que haya salido una tierra Y así No hemos perdido Carta Digamos en el proceso Cosa que quizás Voy a repetir En el momento actual El rival no juega Criaturas Parece O sea Es un mazo De amañar el combate Pero sin criaturas No ha salido tierra Así que Desgraciadamente Si no queremos perder Las cartas Que tenemos exiliadas Se las vamos a tener Que tirar a la cara Tierras no más Gracias Ya tenemos demasiadas Esto es muy malo Lo que nos acaba de pasar Es cierto que sí Haces algo de daño No quiero más Kumano Contra Kakazan Quiero criaturas Que poder jugar Esta de aquí La tenemos tramada Para más adelante Bueno Esta tramada no La acabamos de exiliar ahora La hemos exiliado ahora Así que Nos gustaría poder jugarla Al menos aunque sea Sobre el grabado de Kumano No se puede No se puede No se puede tramar Desde el exilio Como ya hemos dicho Voy a hacer Asalto en la carretera Directamente Sacrificando una tierra Que nos sobran Y seguramente Robemos una tierra Ahí está ¿Vale? Vamos a jugar La fundición de Mirra Para no perder El alboroto demoníaco Se lo va a poner Al grabado de Kumano A ver si no nos lo mata En respuesta Con otra lección de relámpagos ¿Vale? ¿No? Bueno Entonces Nuestra partida Está siendo espantosa Grotesca diría Pero la del rival No está siendo mucho mejor Porque sí que es cierto Que nos ha frito El primer bicho Que hemos jugado Y nos ha jugado Una mañana del combate Que puede ser muy peligroso Pero si no va Acompañado de criaturas Pues no hace nada ¿No? Se ha quedado Una mano Que no debería haberse quedado Nosotros hemos hecho Mulligan A una mano muy mediocre Y lleva también Confinamiento temporal Es así que no me la esperaba Para nada Parece que no encaja Nada en ese En ese mazo Vale Vamos a ver Si no tiene una licea de relámpagos Que se haya robado Justo ahora Porque antes no la tuvo Vamos primero con el creído De los Tirogracil Vamos con el alboroto Vale Bien Buenas noticias Por cierto Podemos activar La fundición de Misa Porque nos llega el mana Para todo ello Atacamos Vale Jugar con fuego a tu cara Ay que ganamos la partida En la cual el rival No ha hecho absolutamente nada Excepto bueno Tirar algunos removals Pero Pero nada del otro mundo Curia monstruosa Uff Victoria Que he sufrido Espero que el vídeo Se haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Gracias 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 Gracias